La propuesta de reforma tributaria que se presentó el año pasado por parte del gobierno fue rechazada y no se va a poder insistir sobre ese mismo texto. Y por lo mismo, la invitación de construir un pacto fiscal. Pacto que además se llega a acuerdos, se incorporan visiones con distintas pymes, que son parte importante de esta discusión, por cierto, y también con otros gremios y con actores políticos que han estado disponibles a dialogar. Diputada, ¿cuánto piso político tiene para avanzar justamente en esta...